A mí me llama la atención y yo me parece que estoy hablando con una persona perseverante en la vida, que no se ha rendido. ¿Por qué? Yo estoy hablando con un veterano ya. Usted tiene 36 años, ¿verdad? 35, vamos para 36 en tres semanas. En tres semanas. Usted firmó en el año 2000, por los cachorros. Jugando si eres todo, ¿no? Jugando si eres todo, ¿no? Sí, tengo un guante de infil, jugando si eres todo. Entonces Robinson Chirino no llega a grandes ligas hasta el 2011. Así es. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo en esos tanto tiempo en Liga Menor? Tanto trabajo, o sea, todas esas cosas. Hay una historia ahí de vida de Robinson Chirino que podemos, por lo menos, abordarla. Sí, totalmente, ¿no? Tú decías la palabra perseverancia, ¿no? Yo creo que diste en el clavo, como se dice en Venezuela, ¿no? Yo firmo en el año 2000, pero no juego ese primer año. Solo viajé a Estados Unidos para ver cómo era todo. Comencé mi carrera profesional en el 2001, que fue mi primer año en la rookie, ¿no? ¿Por cuánto firmaste, Robinson? Perdón, ¿por cuánto firmaste? Me dieron 300 mil dólares en esa época, ¿no? Ok. ¿Tenías cuántos años? 16 años. 16 años, ok. ¿Estaba José Serra ahí junto con Nery Freitas? Sí, estaba Serra con Nery. Nery me filma a mí junto a Héctor Ortega, que en ese momento, todavía hoy en día, es la persona encargada de Venezuela, ¿no? Ok. Viajo a Estados Unidos y, bueno, para hacer una historia larga, corta, me costó mucho batear al principio de mi carrera. Cuando me tiraban una curva, parecía que nunca la había visto en mi vida, un slider. Y me costó mucho, me costó mucho ese brinco al profesional, en hacer los ajustes rápidos. Una de las cosas que batallé mucho fue peleando conmigo mismo, ¿no? Yo sabía que tenía talento para seguir desarrollándome, seguir avanzando, pero no veía los resultados, ¿no? Entonces me frustraba conmigo, hacía muchos ajustes o muchos cambios en el bateo, que es algo terrible, ¿no? Como bateador, lo peor que tú quieres hacer es cambiar cada día y tratar cosas diferentes, ¿no? Yo creo que mientras más simple es mucho mejor y me costó aprender esas cosas, ¿no? Yo creo que mientras iban pasando los años, iban madurando, no solo como jugador, sino como persona también, me di cuenta de esas cositas, ¿no? De decir, ok, no tengo que tratar mucho, tengo que hacer un poco menos, tengo que enfocarme en la calidad, ¿no? En pensar en abril, pensar ya en septiembre, ¿no? Cómo quería que terminara la temporada. Yo creo que esas cosas fue lo que hizo que Robinson Chirino durara tanto en Ligas Menores, ¿no? ¿Tú eras receptor ya o seguías siendo Sior Estó? No, fui Sior Estó hasta el 2008. Jugué siete años como infil, porque firmo como Sior Estó, juego un año Sior, después del siguiente año jugué segunda, después jugué Sior nuevamente, tercera, me fueron moviendo un poco en el infil, ¿no? Pero una de las cosas que yo personalmente estoy muy agradecido con los Cops, con Oneri, que en ese momento corría las Ligas Menores, que me seguía dando oportunidad de jugar todos los días, me seguía moviendo de liga, seguía creyendo en mí, que eso fue una de las cosas que también me mantuvo tranquilo, ¿no? Saberle que, ok, tuve un año malo, pero el siguiente año me mueven de liga y sigo jugando todos los días. Eso me dio oportunidad para desarrollarme como jugador, ¿no? En el 2008, ya tenía siete años jugando, tenía ya que 24 años, Oneri llega a mí y me dice, Robinson, yo quiero que juegues Grandes Ligas. Yo creo que si tú aprendes a ser un receptor, tú tienes la oportunidad de jugar Grandes Ligas, tú manejas bien el bate, tú eres inteligente, hablas bien inglés. Entonces, yo creo que agregando eso a tu currículo prácticamente, tú vas a jugar Grandes Ligas. O sea, fue difícil, ¿no? Porque ya tenía siete años jugando, estaba en AA, me estaba yendo muy bien cuando él se sienta a hablar conmigo y fue como un golpe, ¿no? Como que, wow, no esperaba esto en este momento en mi carrera. Pero yo soy un fiel creyente que siempre cuando llegan las cosas es por una razón. Ok. Recuerdo que le dije que lo iba a pensar, lo iba a hablar con mi esposa, ya tenía un año casado con mi esposa Heidi. Y, bueno, fui a casa, lo hablé con ella, lo colocamos en oración y sentimos que era lo correcto, ¿no? Darle una oportunidad a aprender a hacer un catcher. Ok. Y, bueno, al siguiente día hablo con él y le digo a Nery, sí, me gustaría tratarlo. Y, bueno, quiero decirte que si lo voy a hacer, lo voy a hacer con el corazón, con mi mente, con todas mis fuerzas para tratar de ser el mejor. Y, bueno, Nery me ayudó. Colocó todo lo que él tenía en sus manos. El instructor de Ketch lo envió conmigo a Arizona por tres semanas a enseñarme prácticamente desde cero a hacer un catcher, ¿no? Nunca en mi vida había estado detrás del plato, así que aprendí a colocarle el guante. Nada fácil, ¿no? Pero yo creo que siempre cuando llegan las cosas a nuestras vidas, yo siempre digo, Dios no te coloca algo que tú no puedas superar, ¿no? Y así fue. Fue difícil. En Arizona, en julio, cuando estaba 118, 115 con ese sol, tratando de aprender una posición nueva, fue difícil. Más que todo, ya estaba en un nivel alto, ¿no? Ya estaba en doble A, ya había jugado en Venezuela, en la Liga Venezolana había jugado también. Y regresar al extended, a la rookie, donde ya había pasado siete años que lo había dejado, fue un choque fuerte, ¿no? Claro. Porque, bueno... Es comenzar de nuevo. Sí. Pero no es que tú tenías 13 años y a los 18. Es que has vivido una experiencia como profesional. Es comenzar de cero. Totalmente. Hay muchos elementos ahí a tomar en consideración, obviamente. Sí, mucho, mucho. Yo creo que eso fue para mí un choque bien fuerte, ¿no? Es decir, guau, estoy aquí donde pensé que más nunca iba a regresar como un jugador profesional y aquí estoy aprendiendo una posición nueva que nunca la había tratado, pero con mucha fe, ¿no? Fe en Dios, fe en las habilidades que Dios me ha dado para jugar este deporte y nada, a trabajar, ¿no? Eso fue lo que hice. Trabajo, mucho corazón, cuando parecía que todo yo quería rendirse, ¿no? Porque aprender a bloquear cuando no sabe es difícil. La primera pelota me da aquí en el antebrazo. Guau. Y en el huesito de aquí de la mano, ¿no? Del antebrazo. Y lo primero que me dieron fue ganas de quitarme todo eso, ¿no? Los aperos y soltarlo. Los aperos y dejarlo ahí, pero... Nada, mucho trabajo. Yo creo que la clave de todo esto fue, por supuesto, mi fe en Dios y el trabajo a diario. Y saber que poquito a poco, ¿no? Iba a aprender, iba a mejorar y gracias a Dios se pudo hacer. ¿Cómo era el temperamento de Robinson Chirino? ¿El Chirino era complicado en temperamento? ¿No era fácil de manejar? ¿A pesar de ser disciplinado o tú eras flexible? Flexible. No era... No era lo que soy hoy en día, ¿no? Por supuesto, era un muchacho con un temperamento no malo, pero tampoco bueno, ¿no? Tenía mis días malos, mis días buenos, como todo muchacho, ¿no? Aprendiendo y conociéndome, pero... Como todo, yo creo que todas las cosas que vivimos nosotros en nuestra vida nos va preparando y nos va mordiando y nos va ayudando a ser cada día mejor, ¿no? Y yo creo que no podemos olvidarnos de esos tiempos que éramos otras personas y que yo creo que ese es un testimonio que podemos usar y ayudar a las chamos que están pasando con tiempos como nosotros pasamos en ese momento. ¿Qué te ayudó a cambiar el temperamento? ¿Cuándo entendiste? ¿Qué experiencia te hizo cambiar? Mira, a mí me hizo cambiar una conversación que tuve con Bálvaro Galvay en el año 2006. Bálvaro en ese momento era el introductor de bateo del equipo donde yo estaba. Y Bálvaro fue una persona que me hablaba todos los días, ¿no? Me agarró mucho cariño, me quería ayudar. Me explicó un poco cómo trabaja el sistema aquí en Estados Unidos. A decirme, Robinson, no importa que des cuatro gis. Yo te voy a enseñar cómo trabaja este sistema de los americanos. Ven para acá. Y me llevó, me sentó en una computadora y me dice, Robinson, mira, esto es lo que trabaja aquí. Y el reporte que nosotros pasamos a diario de ti, eso es lo que ellos ven todos los días. No ven que tú bateas de 4-4, que das dos gonrones. No, es aquí. Es los buenos turnos, es como estás cogiendo las pelotas, es decir, le estás dando bien a la bola. Él es el approach que nos está demostrando a nosotros. Entonces, después de esa conversación... El make-up. El make-up, ¿no? Yo no era un pelotero con mal make-up, pero después de esa conversación fui otro. Porque dije, si es verdad, ¿por qué yo tengo que molestarme en el primer turno? Eso no importa, Robinson, así falle. Lo que importa es que tenga tres buenos turnos siguientes. Entonces no te puedes molestar. La actitud es lo importante. Totalmente. Entonces, Bárbaro, bueno, me ayudó mucho, ¿no? Esa conversación con él, explicarme cómo trabaja el sistema. Me hizo abrir los ojos y ver, como dice uno, la película completa. Debes estar viendo una sola parte, ¿no? Y eso me ayudó mucho. Es la palabra del bosque. El que está adentro no lo contempla. El que está afuera es el que sabe. Eso es ahí. Porque, quiera así o no, ustedes van a tener que trabajar en equipo. Y tú no puedes ser un buen compañero si no tienes una actitud correcta. Y ellos se cuidan mucho de eso. Que a veces la diferencia es, Robinson. Y es bueno que los que están ahí vean a veteranos como ustedes. Que usted lo puede confirmar. Muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué ese pelotero sigue en grandes ligas? Ah, pero es que cuando tú ves, es buen compañero. Ayuda. No tiene mala actitud. Al novato lo sabe llamar la atención. Cuando hay que obedecer, se obedece. Da el mejor ejemplo. Entonces, todos esos puntos suman. No es solamente tú tener una gran actitud. Perdón, un gran talento para jugar el juego. Totalmente, sí. Yo creo que nosotros como jugador tenemos que vendernos completo, ¿no? Y tú diste en todos esos detalles, ¿no? Ser un buen compañero. Tener buena actitud. No es buena actitud solo cuando te está yendo bien, ¿no? Porque es fácil cuando todo está saliendo bien, estás bateando. Sino esa actitud buena cuando las cosas no te están saliendo bien. Yo soy un fiel creyente que siempre hay alguien que tú puedes ayudar. Tú crees que estás mal, siempre va a haber alguien que va a estar peor que tú en el béisbol. A veces vamos de dos, tres juegos sin dar giro, pero ve a la izquierda y hay una persona que tiene diez días que no juega. Tiene ocho días que no juega. Entonces, no podemos ser tan egoístas, ¿no? En el campo. Y yo creo que es un buen momento para que los muchachos que nos están escuchando aprendan un poquito de eso, ¿no? De tener buena actitud, de ser buen compañero. Esas cosas no tienen precio, ¿no? Como digo yo. Una de las cosas, voy a contar esto aquí rápido. En el 2010, antes de yo ser cambiado a Tampa, los Texas Rangers estaban tratando de cambiarme en ese momento. Yo estaba en Venezuela jugando la Liga de Invierno. Y me llegó en ese momento un scout de los Rangers. Era un asistente del gerente que hoy en día es el gerente general de los padres de San Diego, ¿no? Que es AJ Presley. AJ Presley. Él me dice, Robinson, se me presenta. Mucho gusto. Mi nombre es AJ. Yo soy asistente de John Daniels, que actualmente todavía es el gerente de los Rangers. Me dice, Robinson, nosotros estamos tratando de cambiarte a ti para Texas. Yo quiero que tú me digas qué clase de pelotero eres tú. No el pelotero del campo, que nosotros conocemos eso. Nosotros sabemos la clase de pelotero que tú eres en el campo. Yo quiero que me digas cómo tú eres dentro en el club. ¿Cómo tú eres con tu compañero? ¿Qué ética de trabajo tienes? Eso fue lo único que me preguntó. Entonces, agregando un poco lo que tú dices, tiene valor. ¿Por qué? Porque, bueno, tú como gerente de un equipo, tú no quieres traer a una persona que te vaya a influenciar mal al grupo. Tú quieres traer, como dices, una mala manzana te puede dañar todo el seco. Todo el seco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso fue la pregunta de ella para mí. Y yo dije, wow, qué importante y cómo valoran la actitud, el ser responsable, el tener buena ética. Va mucho más allá de lo que tú decías, de tener buenas condiciones. Robinson, y en lo económico, ¿cómo te mantenías? Porque el bono fue hace un año. O sea, me imagino también que hubo tiempos ahí difíciles con la familia, porque no llegabas a grandes ligas, a la liga menor, y la vida en la liga menor no es fácil. Así es. Yo le doy gracias a Dios porque, bueno, mi papá fue un hombre con mucha sabiduría, ¿no? Y pudo manejar el dinero de una manera correcta, donde no estábamos en el cuarto, quinto año raspando la olla, ¿no? Como se dice en Venezuela. Bueno, teníamos para sobrevivir y, bueno, aprendimos a vivir en lo poco, ¿no? A ser inteligente como gastaba el dinero, a no volverme loco y irme a comprar unos tenis que no podía en ese momento comprármelo. Yo creo que eso fue una de las cosas que pude aprender de mi papá, no solo de manejar el dinero, sino de cómo ser inteligente, ¿no? Y saber en qué gastaba mi dinero, y eso me ayudó a tomar buenas decisiones. Pero no es fácil. Toda persona que ha jugado en Liga Menores sabe lo difícil, lo poco que se gana en Liga Menores. Yo tuve la oportunidad de jugar con muchos jugadores que lo veía a veces comerse un sándwich con pura salsa porque no tenían cómo colocarle un jabón o algo. Es difícil, ¿no? Las cosas que tú ves en Ligas Menores, pero uno busca la manera de ayudarse en Ligas Menores, de motivarse los unos con los otros, de apoyarse. Y, bueno, yo lo doy gracias a Dios que pude llegar a las grandes ligas y pueda darle a mi familia, a mis hijos, algo mejor, ¿no? Wow, ¿tuviste compañero así? Comerse un pan con el cachú, como decimos nosotros, y ya. Un pan con cachú nada más. Porque, bueno, tenía en ese momento responsabilidades, ¿no? A lo mejor tenía un hijo que tenían que enviarle dinero y preferían ellos a lo mejor no comerse algo bien para mandárselo a su familia. Son cosas que uno vive en Ligas Menores y que yo personalmente tuve la experiencia de verlo. Yo lo digo no porque me sorprenda, sino porque uno no termina de ver ese tipo de ejemplos, Robinson. Y muchas personas lo ven a ustedes. Ah, Dios de horror en una serie mundial, el caso es suyo. Ah, estaba fuera de pelota, volvió. Ah, mira, está con Texas, estuvo en Tampa, está con Houston, fue allí, esto y lo otro. Pero detrás hay una serie de testimonios que son importantes porque son esas pruebas del fuego las que ayudan al diamante después a que tenga brillo. O sea, son... Y hay muchísimas cosas más de ahí de las que ustedes pasan que uno ni se las imagina. No, totalmente. Totalmente. Yo creo que cada jugador tiene una historia que contar, ¿no? Tú decías que vivimos experiencias y cosas que a lo mejor el fanático ni se imagina, ¿no? Yo creo que no podemos juzgar y no podemos apuntar a nadie si no sabemos los zapatos donde ha estado esa persona, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser bien responsable y inteligente en la manera que uno juzga a la gente, ¿no? Así que, no, por supuesto, todo. Y eso no soy yo, ¿no? Yo creo que, inclusive, los chamos que han pasado pocas experiencias o pocos años en Liga Menores te pueden contar muchas experiencias que tuvieron difíciles, ¿no? Ok. ¿En Punto Fijo? ¿Hacés tú tu zona? Punto Fijo, sí. Me crié en Punto Fijo, Falcón. Una ciudad como de 220 mil habitantes cerca de la costa de... en Venezuela. Así que me crié cerca de la playa comiendo pescado y tostones y... Ok. Y muchos chivos. La gente cree que en Venezuela no hay chivos pero donde me crié hay muchos chivos. Sí, bastante. Qué bien. Atención a Donny Guerrero, ahí en Baní, que también hay chivos donde creció Robinson. ¿Conoce bien de República Dominicana? Conozco un poco, sí. Me tocó ir a un programa en el año 2003, enero del año 2003. No sé si recuerdan, en Venezuela hubo un problema en el 2002 políticamente. Yo estaba allá, no me lo recuerde. Fue difícil. Tuve que tuviera alguna incidencia de ese coronel revolteado y miren, no me lo recuerdo en Caracas. Estaba complicado el asunto. Muy complicado. Entonces, bueno, deciden llevarnos a los que viajábamos a Estados Unidos, a Dominicana. Tuve en San Pedro seis semanas. Conocí San Pedro, conocí Samaná, que fuimos a ver dónde están las ballenas ahí, en la bahía de Samaná. Estuve en la capital y en Boca Chica. También la pude conocer. Entonces, en los últimos años he podido ir a dos bodas de Elvis Andrew, que se casó en Dominicana en el 2017. Y el año pasado a la boda de Carlos Correa en Punta Cana. Las dos han sido en Punta Cana. Entonces, estuve por allá una semana. Pero bueno, me encanta, ¿no? Dominicana. Se siente como si fuera casa, ¿no? El clima tropical, las playas espectaculares, la gente muy humilde y siempre dispuesta a servir. Así que quiero mucho a todas las personas en Dominicana. Ok. Bueno, compañero dominicano que has tenido. Que puedas mencionar. Imagínate. Jesús Vardé, empezando mi carrera. Jesús Vardé, le dicen el cacao. Jugamos en clase A media. Jugué con Wellington Castillo en los Cubs. También. Tanto. Imagínate. Eso es por darte un par de nombres, ¿no? Pero muchos dominicanos. Aquí en Grandes Ligas, Beltré. Ogando. Sí, Ogando. Nectalí Feliz. Tanto. Tantos peloteros buenos con un buen corazón. Así que, Beltré, como decías, muy caballo. Una persona que quiero mucho y aprecio y me ayudó. Todo el tiempo que estuve aquí en los rangers, que estaba Beltré, siempre dispuesto a ayudar, ¿no? De verdad que es un salón de la fama pronto, con el favor de Dios, no solo en el campo, pero fuera del campo, también lo es. Ok. Qué bien. Robinson Chirino, entonces, se establece en Grandes Ligas con Texas. Llega ese momento, ¿verdad? De sufrimiento en Liga Menor y todo. Ok. Antes de seguir en Grandes Ligas, ¿piensas jugar con Venezuela en el próximo Clásico Mundial de sostener tu agenda? Si Dios lo permite, sí. Por supuesto, ¿quién no quiere jugar para su país, ¿no? Y representar a su país. Tuve la oportunidad de estar en el Clásico pasado y fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera. Fue un sueño hecho realidad porque para mí fue la primera vez que representaba a mi país, así que era algo que soñaba hacerlo y gracias a Dios pude conseguir ese sueño, pero dispuesto, ¿no? Si la gerencia, el manager, en su momento decide usar de mis servicios para representar el país, por supuesto que ahí estaremos. Lengna Rivas te manda saludos, parece que es prima tuya. Sí, mi prima Lengna, la quiero mucho, mi prima siempre me ha estado apoyando toda mi carrera, ¿no? De Ligas Menores, agregando a todos esos años en Ligas Menores y inclusive en las Grandes Ligas, bueno, mi familia ha sido un pilar fundamental, ¿no? Para ser lo que soy yo hoy en día, mis padres, mis hermanos, mis hermanas, mis primos, todos siempre han velado por el bien de mi carrera y, bueno, no tengo palabras como agradecerle eso a ellos. Qué bien, qué bien. Háblame del talento venezolano de hoy día y, obviamente, una figura como Ronald Acuña. ¿Qué opinión te merece? Mucho talento. Yo creo que el talento que viene saliendo de Venezuela es increíble, ¿no? Nombras Acuña, pero hay muchos, ¿no? Que están en las Grandes Ligas haciendo muchas cosas, pero Acuña... Hay un tocayo suyo ahí, Gleyber David. Así es, sí. Acuña, bueno, que Dios le dé salud, ¿no? Mucha gente compara Acuña con Soto en el talento y los jóvenes que llegaron a Grandes Ligas y cómo han matado la liga desde el primer día que llegaron y yo le pido mucha salud a Dios por esos muchachos, porque es lo único, ¿no? Que puede impedir que tengan una carrera grandiosa, ¿no? Soto como dominicano, yo creo que todos los dominicanos se tienen que sentir orgullosos, ¿no? De lo que ha hecho ese muchacho, cómo lo representa en el campo y fuera del campo, un muchacho que va a dar mucho de qué hablar en todos estos años que vienen. Qué bien, qué bien. Atención Raúl Rally que está escuchando ahí. Robinson, ¿cómo entonces te dicen después? ¿Qué día fue que te dijeron o cómo fue el tú asentarte en Texas? O sea, después de tantas cosas, creo que en Texas fue que tú lograste otra vez, ¿verdad? Reestablecerte después de esa experiencia en Tampa y duraste un tiempo con los Rangers. ¿Cómo te llegó esa, no solamente la noticia, sino cómo te diste cuenta de ya, bueno, estoy estable en Grandes Ligas con un equipo? Fue en el 2014. Yo llego a Texas en el 2013. Exacto. Llego a Texas en el 2013 en un cambio desde Tampa. Durante los campos de entrenamiento me cambia y una de las cosas que me hizo pensar que Texas iba a ser el lugar fueron las palabras del gerente. Cuando él me llama me dice, Robinson, mucho gusto, John Daniel, te quiero decir que cambiamos por ti hoy, pero también te quiero decir que yo tenía tres años tratando de cambiarte y no había podido cambiar para esta organización y quiero darte las bienvenidas. Ya eres un Texas Ranger, me dice él. Cuando yo escuché esas palabras dije, llegué al lugar correcto. Y así fue. En el 2013 pude estar mitad de temporada en Grandes Ligas, no a lo mejor con la participación que yo quería, porque en ese momento estaba Ejjer Persinski detrás del plato y Giovanni Soto en Grandes Ligas, así que me dieron poco tiempo de juego, pero en el 2014 pude jugar creo que 96 partidos ese año y me fue muy bien. Yo creo que ese fue el año donde pude demostrarle a los Texas Rangers y a todas las Grandes Ligas que yo era un jugador y un receptor que pertenecía a las Grandes Ligas. Ok. Ahí está Alex Redman está ahí, Robinson. Alex, el kid, el kid es caballo, el kid. Ese habla mejor español que tú y yo. ¿Cómo va a ser? ¿De verdad? Ale habla español perfecto, se la pasa con Carlos Correa hablando todos los días, con José Altuve, le encantan los latinos, no solo esos dos, pero los piches de Julpen, una persona carismática y que lo quiere mucho en ese club. Ok, ya bueno, Juli, se me olvidó decir Gurriel, ese loco con Juli son los ojos. Bien, así es. A ver si Alex escribe algo más en español a ver si lo escribe. If you can say something else in Spanish. Eso ahí. Robinson, ¿cómo se trabaja con caballos como Gary Cole, como Justin Berlander, cómo es la agenda de trabajo y otros pitchers que has tenido? O sea, cómo se hace, o sea, cómo es el día en el intermedio, el día de trabajar, la preparación, que los vídeos, que las cosas, ¿cómo es el asunto? Bueno, esos tipos son caballos, no es por casualidad, ¿no? Yo creo que agregando en esa lista aquí en los ranges me tocó Coe Hamo, Hugh Darvish, buenos pitches, ¿no? Con una calidad tremenda, pero yo lo que digo de esos pitches es que nunca están satisfechos, ¿no? siempre quieren ser mejores, siempre están buscando por oportunidades para mejorar, nombrábamos, vamos a decirlo, el día anterior, vamos a hablar un ejemplo de Justin Berlander, ¿no? El día antes de que le toque lanzar, ese día tú y yo jugando y él me está haciendo preguntas, ¿qué tú ves de este batidador? ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué tú crees? ¿Qué debemos hacer? Le toca lanzar mañana, pero ya el día antes está pensando viendo videos, es un poquito, son un poquito más intenso, ¿no? Porque quieren ser tan buenos que te exigen más, ¿no? Una de las cosas del año pasado en Houston era de estar preparado en el momento de ir a a una reunión, no, a un meeting con ellos antes de los juegos, porque vamos a decir, hablábamos de un meeting, normalmente yo llego al estadio, vamos a decir, este día le toca a Berlán de lanzar, llego al estadio, me siento en la computadora de una a dos de la tarde, como una hora duro más o menos viendo videos, después hago yo mis rutinas, ¿no? del día, él llega como a las cuatro y dura una hora, una hora y media viendo videos, después nos reunimos todos a las seis de la tarde, entonces están los dos pitching calls, la persona del video room, que es el que se encarga de los reportes, él y yo, Berlán de un poquito estricto, no quiere más nada, quiere las puertas cerradas, no quiere que nadie esté escuchando sus conversaciones, los días que lanza es como así, parece un caballo, es un guardia, es un guardia, así está, así mismo, y bueno, hablamos, ¿no? hablamos del la y no del día y una de las cosas que él me ayudó a mí a mejorar fue a prepararme más profundo, a saber los detalles exactamente, porque en los primeros juegos yo le decía de lo que vamos a lanzarle a esta persona de esta manera y él me decía ¿por qué? ¿por qué lo está diciendo? ¿qué número respalda lo que tú estás diciendo? Había que tener pruebas, ¿no? Cuando tú ibas a hablar algo de por qué lo decías, por qué eso era el mejor lugar, entonces me hizo mejorar mis reportes, yo anteriormente estudiaba mucho, pero después de empezar a trabajar con él, empecé a ser más profundo, a ser más detallistas en cómo iba rompiendo mi reporte, reporte y darle la información a ellos, entonces imagínate un tipo que bueno el año pasado pude estar detrás del plato en todas sus salidas, pudo ganarle el sayón de la liga americana que es algo que me llena mucho de orgullo, como jugador y como queche el trabajo que se hizo se vio, y lo mejor de todo esto fue que fue a mí, me dio las gracias, me abrazó, el día que le dan el premio me llama, entonces es lo único que uno espera de sus lanzadores, uno hace esto para servir y para ayudar por supuesto al equipo, pero cuando alguien te lo expresa y te dice gracias, valoro todo, va más allá que cualquier cosa que te puedan regalar, yo creo que eso no tiene precio como digo yo. ¿Te hizo algún regalo a él? Bueno, el año pasado pudimos lanzar un Nohino Room en Toronto, primero de septiembre el año pasado, me regaló un reloj que debe estar en el closet, me dio un Rolex, detrás del reloj colocó toda la pizarra del juego, guau, los innings, por supuesto no hubo gi, pero los gi de nosotros, las carreras, las fechas, dándome las gracias, fue un detalle bien bonito, pero no solo para mí, yo creo que lo mejor de todo eso fue que también le dio uno a Toro, a Abraham Toro, que fue el muchacho que dio el home run en el noveno inning, para irnos arriba y darle la oportunidad a él para salir, y completar ese no-gire, así que fue un detalle big league, como dice uno en las grandes ligas, ¿no? Ok, dijo Breitman que listo para matar este año, dijo él. Así es, así es, kid, hey, estamos ready, we're ready. Y dijo, dime, perdón, ese hombre es loco con el bateo, si tú crees que a alguien le gusta batear, Breitman es batea de lunes a lunes, no hay días libres para Breitman, afuera en el campo. Ok. Yo pocos jugadores he visto que batean un domingo al juego a la una de la tarde afuera en el campo, pero Breitman lo hace, no es casualidad lo bueno que es el kid. Kid, I love you. Dijo Hansel Alberto que es mi mentor, que es mi respeto, dice el potro, está por ahí. Hansel, saludo. Caballo, ese muchacho siempre ha bateado, lo quiero, él sabe esto y bueno, gracias a Dios le llegó esa oportunidad en Vóltimo y pudo demostrar la calidad que todos sabíamos que él tenía. Ok, qué bien, está bien, no hay problema. Vamos a ver, trabajando con con esos caballos, Verlander, Cole, Grinkey, uno más que otro, pero es un lujo de carrera Robinson, o sea, tiene historia que hacerle a tus nietos, a la familia que lo ha visto y todo, hay un buen, un buen, algo para un buen libro ahí, totalmente, sí, hemos trabajado con muchos jugadores buenos, con mucho talento, muchas historias, muchas anécdotas que voy a poder pasarle a mis chamos, a mis nietos y bueno, Dios quiera, me dé salud para poder compartir con ellos todas estas experiencias que yo he estado viviendo como jugador. Bateadores que han sido un dolor de cabeza, que Chirino dice, ay Dios mío, esta alineación toca, este que no importa el pitcher que sea, o si lo quieres mencionar, pero que tú sabes que es un dolor de cabeza. La gente de Oakland, en la división de nosotros, el equipo de Oakland completo es un equipo difícil porque no le hacen swing a picheos malos, se concentran mucho en hacerle swing a strike y todo ese, todo ese equipo es difícil, tienes que ir bien preparado, tienes que atacar la zona de strike, hoy en día donde muchos lanzadores quieren ponchar a los bateadores, el equipo de Oakland prácticamente tenemos que tener la otra mentalidad, vamos a atacar la zona que bateen y a sacarlos de esa manera porque ponchándolo lo que hace es envasar tener gente en base, pero mucho, imagínate que te puedo nombrar dominicano, Nelson Cruz, Nelson para mí un dolor de cabeza porque bueno, no solo la fuerza que tiene Nelson, el daño que te puede hacer, pero te da una línea para right field como si fuera un hombre de cinco pies, así que Nelson en mis años muy difícil, Mike Trao en la división de nosotros es uno de los más difíciles sacarlo out, pero cuando jugaba en contra de Houston, por supuesto Altuve, Correa, todo ese equipo de Houston, muy difícil también esa alineación, si nos vamos a otro equipo, bueno, el año pasado Juan no está en la Liga Nacional, pero jugando esa serie mundial con ellos, cada turno es intenso, cada picheo ese muchacho lo pelea también, muy difícil, Torre, el paisano, lo nombraste hace rato, Graver Torre que también es muy difícil, porque cubre todo el joño, creo que esos son los bateadores más difíciles, cuando tú tienes un bateador que no solo es bueno en una área, sino que te hace daño bajito, te hace daño arriba, el tocayo, Robinson Cano que jugó tantos años con Seares, Cano también, muy difícil, pero yo creo que muchos, en Grandes Ligas prácticamente hoy en día del primero al noveno bate en la Liga Americana son todos difíciles de sacarle en la Liga Nacional hay un par de piches que te dan dolores de cabeza, pero prácticamente es como un lado fácil que tienes ahí en la Nacional. Robinson, vamos a reconstruir el turno de Soto, del Juan Ron, ¿podemos hacerlo? Vamos, vamos a hablar un poco. ¿Cómo fue? Sobre todo con ese picheo ahí que se peleó con el árbitro. Mira, lo que hizo Soto en la Serie Mundial es increíble, tres honrones para ser primera Serie Mundial, la edad que tiene te da mucho que pensar, ¿no? Tú dices, ¿de verdad tiene 20 años ese muchacho? Es como que, ajá, ¿y entonces cómo es esto? Cuando tenga 30. Cuando tenga 30 y sea más maduro y esté más fuerte su físico, pero tremendo, vamos a recordarle el honrón de Berlande, ¿no? El 3 y 1, la recta adentro. Por alguna razón, Berlande cambió la mentalidad que quería atacar en ese picheo a Juan. Ok. Y te puedo decir que a lo mejor tengo culpa en eso, ¿no? Porque cuando vamos a reportes de él, dijimos que lo íbamos a atacar afuera, y con picheo suave, ¿no? Nos le íbamos a lanzar recta adentro porque sus manos son muy rápidas adentro, ¿no? Ok. Y lo íbamos a atacar afuera. Pero por alguna razón, en 3 y 1, me chequeó, le coloqué recta afuera, cambio, todo, me chequeó y quiso lanzar la recta adentro, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido como receptor, cuando pasa algo así, hay que pedir tiempo y hablar con él, pero lo dejé lanzar ese picheo y bueno, me costó que la montó allá casi en el tercer piso, ¿no? Y no era... Es que no quiso el picheo, eso me chequeó, ¿verdad? Sí, me chequeó quiere decir que él no quería lo que yo le estaba colocando, que era todo lo contrario que la recta adentro, ¿no? Ok. Así que... Pero una pregunta, en el picheo, ya tranquilo, aquí en el juicio después del tiempo, no en el calor del momento que le dijiste al guararito, tú viendo la hora, ¿fue strike, era borderline o era bola? Estaba borderline el picheo, ¿no? Yo después pude verle el picheo y estaba borderline, pero él había cantado ese picheo anterior y no lo cantó en ese momento por eso yo, mi reacción, ¿no? Pero iba a pasar, ¿no? Lo que hizo Juan iba a pasar así la cantara extraño bola, yo creo que... ¿Qué tú le dijiste a Juan? ¿Tú le dijiste fue extraño y él te dijo fue bola? Así, así fue, sí. Nos la pasamos hablando, ¿no? Todo el turno. Los que no conocen, Juan y yo tuvimos la oportunidad de ir a Tokio, Japón en el 2018, después de la temporada de representar a las grandes ligas en un torneo en Japón y bueno, el papá lo apreció mucho también y compartimos mucho, nos las pasamos todo ese torneo desde Hawái a Japón, todos juntos, salíamos a comer, yo me fui con mi hijo David y pudimos tener una buena conexión ahí en Japón. Yo recuerdo, bueno, esto me lo recordó el papá también hace días, él me decía, Robinson, ¿tú te acuerdas que en Japón dijimos, bueno, Dios permita que la serie mundial este año sea Houston y Washington? Wow. Estoy hablando del 2018, en noviembre del 2018, prácticamente un año después, ¿no? Y yo le dije a él en un texto, le digo, claro que recuerdo y eso era algo que hablábamos Juan y yo todo el año, pocas personas conocen de esto. A veces él tenía un buen juego y yo le escribía por mensaje y le decía ahí, buen juego, siga así, te ves bien y él también cuando yo hacía algo me decía ahí, buena ahí, siga así y acuérdate lo que hablamos, a lo mejor este año la serie mundial, nos vemos en la serie mundial. Ahí está Juan, dice mi hermano, te dijo Juan, ahí es mi hermano, te dijo. Mi hermano, así es, lo quiero, él sabe que lo quiero mucho y lo aprecio y valoro su amistad y él puede, si quiere invítalo a ver si se conecta con nosotros aquí y le sacamos un par de conversaciones al hombre ahí. Yo hablé con él hace un tiempo. Ah, ok. Eso ahí, pero Robinson, entonces en el turno había un intercambio entre ustedes, entre Juan y tú, ahí, pa, pa. Así es, hablábamos de todo, de detalles no me acuerdo, pero sí, Capichón me decía algo, yo le decía otra cosa, me veía, me picaba el ojo, se reía y ahí estábamos, ¿no? En el medio de una serie mundial compitiendo, ¿no? Porque a pesar de todo esto uno compite y trata de ser lo mejor para su equipo, pero nos divertíamos y tratábamos de disfrutar ese momento que estábamos viviendo. Pero en ese turno, Juan, como que, como que retó, como que fue bola que entre, como que, ¿eh? Como que dice, fue bola que entre. Sí, así fue, así fue, pero bueno, lo hizo pagarle, él estaba preparado y pudo hacer un buen swing porque a pesar de todo el bateo es tan difícil, ¿no? De ser consistente, de, ok, me va a tirar una recta, pero de darle esa bola y darle un honrón no es tan fácil como se ve en el televisor, ¿no? Cuando tú crees que el béisbol, yo como, contra Berlander, contra Berlander, sí, en una serie mundial, en un estadio gritando, que son muchas cosas, ¿no? El corazón a lo mejor acelerado, tratando de buscar esa calma de no hacer mucho y mantenerte corto. Son tantas cosas que tienen que pasar para que tú puedas tener un swing perfecto y él lo pudo hacer en ese momento. Así que, es lo que decía anteriormente, ¿no? Lo que me sorprende de él, de en esa corta edad, esa madurez que demuestra bateando y esa tranquilidad. Es difícil, es difícil ver un muchacho tan joven haciendo esas cosas en grandes ligas, porque no estamos hablando de las ligas menores, así que, espero que Dios le dé salud, como decía anteriormente, y pueda seguir colocando el nombre dominicano en actos y de toda Latinoamérica. Ahí está Félix Hernández, entró a saludar. El King, ese sí no le bateo yo, pero nada, el año pasado le di a el hombre un batazo, pero me tenía pan y agua, como decíamos. Ay, es verdad, tenía que coger al monte. Me tenía, bueno, AJ, el manager, el ex manager de Houston, el día que vamos a enfrentar a Feli, él me dice, Robinson, te quiero preguntar, ¿por qué se te hace difícil batear la Feli? Yo le digo, bueno, el hombre no me deja nada en el medio, me tira todo ese cambio y esos slides y todo en la esquina que se me hace difícil. Yo soy un buen bateador de la zona de abajo del destray, ¿no? Tengo un poco de problema con esa recta alta afuera, pero Feli ataca abajo, cambio, recta, inclusive que iba a la zona donde yo tengo éxito, se me hacía muy difícil, así que el paisano lo quiero mucho y ese hombre, lo que ha hecho él es increíble, ¿no? Espero que que esta nueva etapa en su carrera en Atlanta lo ayuda a terminar fuerte, ¿no? Pues yo creo que Feli puede ser un salón de la fama venezolano y espero que Dios le dé salud y pueda terminar muchos años más lanzando. Que bien, un abrazo a Nayarita y mexicano en California, mi hermano Alex, Arias también que está por ahí que ya lo tenemos fijo con nosotros y mucha gente buena que me da su apoyo aquí Ive de Jesús, mi hermano Adornis, la gente que está con nosotros ahí siempre fijo, mi hermana Madeline Pérez también que anda por ahí, Roberto Carlos Feble de Bonao, bueno, en fin. Tanta gente. Sí, uno, gente de Venezuela, gente de mucho apoyo y todo lo demás, dominicana y hablar. Robinson Chirinos tomó una postura totalmente diferente al resto. Porque Robinson Chirinos se paró en el entrenamiento él sin que nadie le preguntara y habló, o sea, salió en su defensa de su integridad en el juego. O sea, usted no esperó que usted le preguntara y yo recuerdo que usted dijo, no, no, a mí nadie me ha preguntado pero yo estoy hablando de él. Así es. Entonces salió a defenderse y estoy hablando del caso Houston y el robo de señas y demás. Son dos preguntas en una, Robinson. O sea, hay algo en ti que te lleva a esa postura siempre en la vida, o sea, como cristiano, como creyente, de siempre dar un paso adelante, de que no esperar que te señalen sin tú decir las cosas. Uno, y dos, si sentías la responsabilidad de tú dar la cara aún en tu defensa, porque tú dijiste, yo no hice nada, a mí no me acusan de nada porque yo no hice nada y lo que ustedes vieron fue un sello de un bate que se cayó y ya están inventando. O sea, eso te llegó a eso, son dos en una que te hago. Sí, totalmente. Yo soy un hombre conocido de Jesús en el 2012, cambió mi vida, mi corazón, la manera que veo las cosas, cómo me comporto en el campo y fuera del campo. Cuando empezaron todas estas cosas señalándome a mí, y prácticamente colocándome ese dedo acusador de que tú hiciste esto, tú hiciste aquello. El buzzer, aquello. Por supuesto que salía a decirles a todo lo que pasó porque poca gente conoce la verdad. Yo creo que eso es algo que se ha perdido especialmente hoy en día con todo esto de las redes sociales. Las personas no hacen o no buscan la verdad profundamente, si crees, alguien dice que esto es azul, entonces le creen a esa persona que es azul y así todo el mundo sigue creyendo sin buscar la verdad. Entonces una de las cosas que bueno, yo salgo en Spintrainer molesto con la Major League, porque la Major League en este momento ya en Spintrainer había hecho una una investigación profunda sobre el sticker que se me cayó en el juego 4 ¿no? En Washington. Y por cierto tengo el bate aquí. Te lo voy a mostrar para que lo vean. Ok. Señores, vamos a mantener respeto y la educación. Se están pasando unos cuantos ahí. Cuidadito. Vamos a repetir. Yo en la serie mundial o en los play-offs me sentía un poco cansado, ¿no? Yo normalmente uso un bate 34 por 31. Le di a José al tube, José, dame un bate, unos bates tuyos para usarlo en la postemporada porque son más pequeños y más livianos y él me lo dio. El bate es de José. Ok. Aquí están estas marcas porque yo le doy a mis zapatos, ¿no? Cuando trato de sacarle la tierra. El sticker es este que está aquí, si tú lo ves. Sí, ahí está. Ahí lo puede ver todo el mundo. Está ahí. El sticker está aquí. Ok. ¿Qué pasa? John Boy, que es muy responsable, ¿no? Este es un reportero de Nueva York, un americano. él lanza un video, el video del sticker y él dice que eso era algo electrónico que estábamos robando señas, ¿no? Y se volvió viral en todas las redes sociales donde, bueno, todos los días los insultos. Tú hablabas de un par de gente hablando cosas malas ahí. A mí me llegaban mis redes sociales insultos todos los días, ¿no? De que de lo más malo que tú te puedas imaginar, ¿no? Entonces, a raíz de eso, la MLB hace una investigación y donde determina que ese sticker es un sticker, que no es nada electrónico. Porque te voy a echar, le voy a contar a todos aquí cómo fue en detalles eso, ¿no? En el juego 4. ¿Puedo poner el bate, por favor, Robinson? Escúchame, ¿lo puedo poner de nuevo? Claro. Escúchame. Ok, ahí voy. Pavel, el cosa ahí. Ahí está. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. En el juego 4 o en el juego 3, vamos un poco más atrás, ¿no? En el juego 3 yo le doy un honrón a Aníbal Sánchez que pega en el póster, ¿no? Cuando yo entro al dogado, la persona que está en el dogado que se encarga de autenticar las cosas, de una vez agarró el bate y eso es rápido en el momento, él ahí al lado del dogado le colocó el sticker y me lo volvieron a colocar también al lado donde yo me siento, ¿no? Ok. Terminó el juego, el juego 4, cuando yo voy a salir a estrecharme, a estirarme, a hacer mis cosas, yo normalmente organizo todo. Soy una persona que me gusta ser organizado. Me gusta colocar mis bates aquí a un lado, me gusta colocar mis cascos, mis guantines, le coloco la panta, el sticker, el bate, hago todo, ¿verdad? Y lo coloco ahí. Cuando yo veo el bate, el sticker está casi que se cae. Y ya el autenticador estaba en el dogado. Yo le digo a él, mira, se va a caer el sticker, ¿será que tú puedes reemplazar el sticker y colocarle uno nuevo? Y él me dice, no puedo colocarle uno nuevo si no se te cae. Pero lo que sí puedo colocarle es un pedacito de tape, una cinta plástica para tratar de que él se quede. Si no, si no se queda, si se te cae, yo te lo reemplazo. Y así fue. Yo le di el bate, me fui a estirar, hice todo y llega el turno, en el primer turno donde se cae el sticker, ¿no? Yo recojo el sticker, fue porque me cayó delante de mis ojos, ¿no? Y lo hice inconscientemente, fue algo que lo vi que salió, cayó y lo agarro, ¿no? Ok. Y me lo coloco en el bolsillo y más nada, terminé dando un rolling para doble play, llego al dogado, cuando llego al dogado, le doy el bate a él con el sticker que me lo saco del bolsillo, se lo entregué a él y listo, él lo reemplazó que es con este sticker que tenemos aquí hoy en día y ya, hasta ahí quedó. Cuando empieza la investigación que hicieron todo, me acuerdo, duré tres horas en el teléfono hablando con no solo abogados de Mayor Lee y staff de Mayor Lee, pero la asociación de peloteros, los abogados, mis agentes, estábamos todos, ¿no? En una llamada de conferencia y ellos pudieron llamar al autenticador y él respaldó todo lo que yo le estoy contando a ustedes aquí en vivo y eso quedó hasta ahí. ¿Verdad? Legalmente con la Mayor Lee quedó hasta ahí, pero los fanáticos seguían todos los días, seguían, seguían, escribiéndome, escribiéndome en todas las redes sociales. Entonces, ¿qué hice yo? Como decías tú, llego a los spin training y lo primero que digo es, mira, esto no está bien, no está bien que me sigan juzgando, que sigan pensando algo que no es cuando ya hay una investigación y todo determinó que no hay nada, ¿no? Ahí, entonces mi llamado en ese momento fue a la Mayor Lee de decirle a ellos, hey, ustedes tienen que salir y decirle a la gente como ustedes salen y le dicen a las personas que alguien cometió un error como Houston, ¿no? En el 2017 y todo lo que ellos hicieron, ¿no? Boston, que lo pudimos ver hace días, de dar las cosas malas, la Mayor Lee tiene que dar también las cosas buenas, ¿no? Que se hizo una investigación y que se determinó lo contrario. Entonces, ese es mi llamado y todavía hasta hoy no ha salido y va a ser todavía mi llamado. Cada vez que yo tengo la oportunidad de dar una entrevista, yo siempre digo que la Mayor Lee tiene que salir a decirlo porque es lo correcto, ¿no? no solo nada más lo malo lo tienes que sacar al público, ¿no? Sino lo bueno también. Lo bueno de que yo no tengo nada que ver con eso, de que mi nombre nunca está relacionado con estar robando señas ni haciendo algo ilegal, En el campo de juego. Entonces, yo espero que la Mayor Lee cuando comencemos a jugar y bueno, eso no sabemos cuándo, pero cuando Dios lo permita, ellos salgan y hágan lo correcto, ¿no? En todo esto. ¿El proceso de autenticación es normal en series mundiales, Robinson? ¿Es un proceso que se hace, ¿verdad? Por cualquier eventualidad del objeto que tienen. Eso pasa no solo en la serie mundial, en la temporada regular también. Ok. Él siempre, esa persona está siempre en el dogado porque, bueno, todos saben que en Grandes Ligas en la tienda de los equipos venden bates de los jugadores autenticados, pelotas del juego que son autenticadas, camisas, que nosotros usamos, que son autenticadas, que bueno, tienen un poco más de valor porque, como se dice, son game use, ¿no? Entonces, estos autenticadores en cada estadio están haciendo eso, sale una bola, ellos la autentican, los bates, su parte es un bate en un juego y se lo pasan a él y él autentica el bate, lo coloca en su libro, le pone el sticker y ya ese bate se sabe que se usó ese día y sabe que te pertenecía a ti. Entonces, eso es lo que hace, eso está desde que yo llegué a Grandes Ligas, mi primera pelota, mi primer gi en Grandes Ligas tiene el sellito así plateado del autenticador de decir que esa sí fue la pelota que yo di en mi primer gi. Ok, qué bien. Le puse el tema porque para una persona creyente en Cristo que acogió muchísima lucha para llegar a Grandes Ligas y decía él, no espera que le pregunten, no, ven acá, ven acá, vamos a hablar de esto, yo no tengo nada que ver, o sea, te tiene que costar más lo que tú vas a perder por no defender tu reputación con algo que tú dices que no hiciste comparado con la carrera que tú llevas, o sea, con todo lo que tú has tenido que vivir para llegar hasta este punto en Grandes Ligas, que no sé si me voy a entender. Así es, sí, tanto que he luchado para llegar donde estoy, para tirarlo, ¿no?, por la ventana haciendo una cosa tan estúpida, ¿no?, de robar una seña o de tratar de aprovecharme del juego. Como te decía, desde el 2012 que conocí de Cristo, cambió mi corazón, cambió mi vida, así que trato de vivir por ejemplo, ¿no?, no de vivir nada más por palabras y mis compañeros y todas las personas que están alrededor de mí te pueden dar testimonio de eso. Qué bien. Robinson, ¿tú no crees que quizás haya mucha injusticia con alguien como Artuve en lo adelante? Bueno, yo sí te puedo decir que José tiene un talento para batear increíble, ¿no? Lo que José hace en el bateo es algo que es un don de Dios, que lo han juzgado con todo esto, es muy difícil, ¿no?, de tragar, ¿no?, pero yo creo que el tiempo le va a dar a todos los fanáticos, a las personas que tienen dudas de un José que creen que batea porque se roba la seña, es pura mentira y él va a seguir ganando Champion Bate y haciendo cosas grandes. Gracias, bro, discúlpame. Dile hola. Qué bien. Te Julián. Dile hola. Ok. ¿Es el más pequeño? Julián es el más pequeño, tiene dos años. ¿Cuántos hijos tienes, Raúl? Tengo dos, dos varones, uno de 12 años y Julián que, que tiene dos años. Ok. Julián, David el más grande, ¿verdad? David el más grande, sí. Ok. Ok. ¿Quién era David en tu familia? Ah, nadie. todos somos en mi familia por la R, mi papá le gustaba la R, decimos nosotros, ¿no? Nos colocó Roberto, Richard, Robinson, Rodney. Ok. Todos por la R, le coloco mi hijo David, por el rey David de la Biblia, ¿no? Eh, y bueno, es un niño con un corazón grande y espero que Dios siga usándolo tremendamente. Qué bien. Entonces, nos quedamos con José. ¿Usted entiende que José va a seguir haciendo lo suyo? Totalmente. Yo conozco a José desde que estaba en la Liga Paralela en Venezuela, ¿no? Este José de Grandes Ligas de, que todo el mundo conoce. Yo conozco los zapatos o he estado dentro de esos zapatos que hablábamos hace rato, ¿no? En la entrevista. Desde esa Liga Paralela José lo que ha hecho es dar batazo. Bueno, fue la razón por la cual firma a José Altuve, ¿no? Por el bateo. No lo firma porque era 6-1, porque tenía un brazo 70. Lo firma porque le daba línea a todo el mundo y es lo que ha hecho José desde, desde su carrera en Liga Menor y en Grandes Ligas y lo va a seguir haciendo porque es un don de Dios que ese muchacho tiene. Sí, eso es verdad. Él ha roto mucho pronóstico desde el comienzo. Eso es verdad. Totalmente. José Altuve cambió la historia del béisbol y la manera como ven a los jugadores pequeños en la Grandes Ligas. José pudo demostrarle a todos esos escados que se equivocan diciendo que alguien pequeño no puede jugar Grandes Ligas y hacer cosas grandes y le abrió muchas puertas a muchos jugadores. Después de José vemos hoy en día muchos jugadores pequeños haciendo cosas grandes en Grandes Ligas y van a seguir llegando muchos jugadores así a Grandes Ligas gracias a lo que ha hecho José Arturo en el campo. Qué bien, qué bien. Robinson un momento en Grandes Ligas duro y uno a la vez de gloria de gran satisfacción al alma. Un momento duro en Grandes Ligas se puede decir en el año 2012 cuando ya había jugado Grandes Ligas y pasó una lesión y duro fuera todo un año. Tuve un golpe en la cabeza donde fue un año duro difícil en lo personal pero fue el mejor año de mi vida ¿no? Yo te decía que conocí de Cristo en el 2012 y así fue conocí de él y me dio bueno esperanza me dio fe de que las cosas iban a mejorar y ese para mí fue te puedo decir el tiempo más difícil en las Grandes Ligas pero para mí ha sido el mejor año de mi vida porque me dio vida eterna y me dio verdaderamente propósito a mi vida y no lo cambiaría por nada del mundo. Un año de gloria. Perdóname Robinson ¿quién te llevó a conocer al Señor? ¿Quién fue? La invitación de donde vino ¿cómo fue el proceso? Fue el mismo el Señor me buscó con amor y me consiguió y le doy gracias todos los días por eso ¿no? Le voy a contar un cortico aquí a las personas para que conozcan un poquito de ese testimonio en el 2012 el 6 de marzo el 2012 estaba peleando yo por un puesto a hacerle el back off de José Molina que en ese momento era el que el receptor principal ¿no? de Tampa y no me estaban dando oportunidades me daban poco tiempo de juego recuerdo ese 6 de marzo mirar el cielo y decir Dios mío yo trabajo yo trabajo yo me esfuerzo y las cosas no me salen ayúdame que es lo que tienes para mí muéstrame porque yo no entiendo y fui a mi casa recuerdo que abrí la Biblia en el Salmo 32 8 y mis ojos se fueron al versículo lo abrí en el 32 y mis ojos se fueron al versículo 8 que dice te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar sobre ti fijaré mis ojos yo empiezo a llorar y me conmueve ¿no? esa palabra porque prácticamente me respondió lo que le había preguntado temprano en el día y y bueno ese día Dios me guió a través de su palabra de darme palabra de decirme que él está conmigo que él me ama y me cuida no fue hasta el 9 de marzo que había un béisbol chapo béisbol chapo los que no conocen son son pastores prestando su servicio los domingos ¿no? en el estadio nos lleva la palabra y y le compartí al pastor Rafael y al pastor Gio que son los dos pastores de los dos pastores de Tampa y le le compartí con ellos así como se los estoy compartiendo a ustedes ¿no? la experiencia que tuve y ellos empiezan a llorar me dice Robinson mucha gente le sirve a Dios y ha aceptado a Jesús como su salvador y nunca han tenido una experiencia como la que tú tuviste ¿tú quieres aceptar a Jesús como tu salvador? y le dije que sí ese día me arrepentí ¿no? de mis pecados confesé que necesitaba de él en mi vida y Dios me salvó en ese momento ese día aprendí algo Jansen que el tiempo de Dios es perfecto yo usaba esa palabra mucho anteriormente pero no no había tenido una experiencia personal y en ese ese día ese 9 de marzo entendí que sí el tiempo de Dios es perfecto y él trabaja como él quiere porque él es Dios ¿no? salí a jugar me metieron a jugar en el séptimo inning en el noveno inning con dos saos y dos strikes me dan ese favo en la en la cabeza wow y yo te puedo decir hoy aquí hablando contigo en vivo a todas las personas que nos están escuchando que si yo no fuera aceptado a Jesús ese día como señor y salvador yo no fuera jugado más nunca a béisbol porque fue un año difícil un año donde duré seis meses sin jugar un año donde tuve dos operaciones en mi ojo derecho un año donde wow no dormía dos operaciones en un ojo en el ojo derecho sí oh Dios mío perdón un año donde duré dos meses que dormía una hora por la noche porque el impacto en la cabeza fue tan fuerte que no me dejaba dormir no me mareaba cuando me paraba de una silla cuando me paraba de la cama pero en ese tiempo empecé a leer la palabra bueno al principio no la leía no porque no podía pero la escuchaba empecé a colocar la biblia y a escucharla por audio y como dice la palabra la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando empecé a escudriñar la palabra a leerla a meditar en ella me dio fe y esperanza de que las cosas iban a mejorar y gracias a él pude salir adelante y dejar eso en el pasado Robinson pero tú o sea ibas más allá de un asunto del terreno no no totalmente permanente totalmente eso fue muy difícil y y bueno por poco me cuesta mi carrera porque después de ahí el único equipo que trató de usar mis servicios o prácticamente darme otra oportunidad fueron los Texas Rangers más nadie creyó en mí prácticamente me designa Tampa y me pone a un lado y Texas creyó en mí me dio esa oportunidad y bueno gracias a Dios pudimos salir de eso ¿no? y no tener una secuela porque tuve un buen doctor a eso voy un buen doctor y me pude recuperar bien yo creo que los golpes en la cabeza son muy serios donde a veces no vemos la seriedad ¿no? de un golpe en la cabeza esa fue mi segunda concocho yo en la primera prácticamente me colocaron a un lado y no me hicieron una rehabilitación y en la segunda bueno fue más fuerte ¿no? me acuerdo que las palabras del doctor en la segunda haciendo la rehabilitación él me decía que que un golpe en la cabeza es como una lesión cualquiera ¿no? si te lesionas el hombro y no lo le hacen una rehabilitación la segunda vez va a ser mucho peor entonces así fue conmigo entonces a todos esos muchachos que nos están escuchando si llegan a tener algo en la cabeza o un golpe bateando que echando que que lo tomen en serio ¿no? y pidan si no le hacen una rehabilitación como en mi caso la primera vez que le hagan una rehabilitación y que no pasen por lo que yo tuve que pasar me imagino que también fueron horas largas para tu esposa la familia totalmente digo ahí eso total mi esposa Pilar ¿no? de 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 llevándome y agarrándome de la mano cuidándome y ayudándome a sobrellevar todo esto y bueno gracias a Dios a mi familia que me apoyó desde el principio no solo mi esposa pero eh mi papá mi mamá mis hermanos mis primos mis primas mis tíos todos todos estuvieron conmigo ahí dándome palabra de aliento de apoyo y juntos pudimos eh salir victoriosos de esa batalla para el que para el que tiene duda que Dios existe ¿verdad Robinson? así es de que existe y es real y es real totalmente sí mira mira cómo lees la palabra y mira lo que pasa y llega una gran prueba ahí y y y y la supera no está sólida ¿quién fue el lanzador Robinson? no recuerdo no recuerdo quién estaba lanzando un juego de full training en el noveno inning ya no lo más seguro era en ese momento alguien de liga menores que no no estaba en el equipo a lo mejor no recuerdo con exactitud quién estaba lanzando pero sí recuerdo que que me apoyó me apoyaron todos mis compañeros me escribían todos estuvieron conmigo ahí en ese proceso sí por eso te iba a preguntar si hubo algún mensaje de allá para acá alguna verdad no todo sí todo todo sí siempre de verdad que el apoyo que yo recibí en esos tiempos duros de todas las personas me ayudó mucho a salir de eso para Robinson Chirino ya terminando ¿qué es el dinero? el dinero es otro recurso para mí verdaderamente no lo veo o no dependo del dinero no pongo mis fuerzas y mi fe en el dinero no dependo sino dependo de Dios que es el que provee para mí la Biblia dice que la vida es un abrir y cerrar de ojos yo creo que hoy en día con todo esto que estamos viviendo tenemos que darnos cuenta de eso de que hoy en día no importa si tienes dinero o no tienes dinero todos somos iguales y yo creo que en estos tiempos son tiempos de reflexión donde tenemos que verdaderamente valorar nuestra vida nuestra familia un te quiero un te amo nosotros los hombres que somos un poquito secos en eso a veces no demostramos lo que sentimos o nos callamos algo para que no queremos ser los más fuertes y yo creo que en estos tiempos tenemos que darle un escáner a nuestra vida y ser mejor yo creo que después de todo esto que pase no podemos ser los mismos como éramos cuando entramos a esta pandemia que cuando salgamos de ella yo creo que tenemos que ser mejores más humanitarios ver al necesitado tenderle la mano al que necesita cualquier cosa porque una de las cosas que nosotros vemos mucho es que a veces la gente no necesita dinero a veces la gente necesita una palabra a veces la gente necesita un te quiero o llamar a alguien y decirle aquí estoy para ti cuando necesites algo no se trata todo el tiempo de dinero yo creo personalmente que lo más valioso que tenemos nosotros como seres humanos es nuestro tiempo darle el tiempo a alguien hoy en día con las redes sociales una de las cosas que yo me molesta mucho es cuando estás cenando con alguien y están en el teléfono y tú prácticamente estás hablando con la pared eso me molesta mucho yo creo que el tiempo valorar el tiempo que estás con una persona comiendo llamar a alguien decirle a alguien que te quiero es lo más valioso que tenemos hoy en día así que espero que podamos darle valor a eso ahorita después que pase todo esto si te encuentras con Dios Robinson que le dirías que por qué se tardó en salvarme porque no lo hizo antes y es lo que le preguntaría que bien bueno hermano gracias de verdad por este tiempo de calidad ahí estaba Franmil Reyes te mandó saludos Franmil ahí dijo saludos saludos a mi hermano también y el padre de Juan Soto te manda un saludo un abrazo también no él me escribió mucho uno de que debemos que darle gracias de esta entrevista posible al señor Juan que que me escribió me habló también de ti me dijo que que la íbamos a pasar bien y bueno la hemos pasado bien te doy gracias por la entrevista todos los buenos y malos esos que andaban escribiendo cosas por ahí le damos las gracias que se conectaron que tuvieron con nosotros compartiendo esta experiencia de vida y bueno que Dios los bendiga cuídense mucho y bueno recuerden que la salvación es algo personal y espero que cada uno de nosotros podamos tomar esa decisión de ser salvo y esperamos gozarnos en el cielo todos por favor es así yo te agradezco las palabras yo la confianza obviamente porque pusiste la la todo para para de tu parte pusimos la cita y eso la valoración también yo trato de hacer mi trabajo profesional yo soy me cuido lo hace lo hace muy bien respeto respeto al entrevistado obviamente hay preguntas que hay que hacerlas pero uno lo hace con el respeto debido que usted sienta que es una pregunta de nivel como lo hace un profesional que no es por buscar un chisme o crear algo más de la cuenta y nada uno ya está muy en contacto las órdenes eso sabe que aquí está yo espero que más adelante tengamos la oportunidad de sentarnos a hablar tranquilo ya yo con dos cámaras hablar de otras experiencias y cosas que siempre quedan hay mucha gente ahí que lo está bendiciendo a usted por lo que dijo y la nota suya nosotros ponemos 90 100 a usted le está poniendo mil de nota en la entrevista que hay bueno gracias gracias a todos de verdad y bueno se le aprecia mucho se le quiere unidos vamos a salir de todo esto y es la única manera que podamos sobrellevar todas las pruebas que enfrentamos en nuestras vidas así que sigan unidos tienes una fanaticada que te sigue en tus redes tremenda así que sigue sirviéndole ayudándolos a ellos y llevándoles un buen material que es lo que estás haciendo así que felicitaciones y eso es lo importante que siempre yo trato de que siempre quede un mensaje que eso es lo importante así es expandir pero con respeto y con criterio y ustedes que son los protagonistas que tienen la historia que contar pues uno uno hace que lo ayuda a que la a que la cuenten Robinson antes de irte me pidieron que repitas el versículo por favor que leíste el día el día ese antes del pelotazo el Salmon 32 8 32 8 como decía te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar sobre ti fijaré mis ojos que bien bendición hermano mío dios los bendiga a su familia dios te bendiga cuídate mucho muchos años más en grandes ligas por lo alto siempre con respeto gracias amén cuídate muchas gracias